He levantado mi tumba en las tierras más profundas, entre las paredes del silencio, en la superficie, césped negro. Un río de agua subterránea golpea con fuerza mi féretro, agriete, rompe la madera, arrastra empujones mi cuerpo, lo lleva entre un acantilado y lo vomita al mar hambriento. La corriente de las olas inversas lo engulle, frenética, mar adentro, y las negras serpientes marinas poco a poco se lo van comiendo. Las nubes se aglutinan para coser todos los remiendos de los espíritus caídos entre los aires del desierto. En la selva crece una malla que enturbia y atrapa el pensamiento. En la mente de los relojes se ha congelado el tiempo. Ya no existe mi tumba, ni paredes, ni silencio, ni tierras profundas, ni césped negro, ni río subterráneo, ni la madera de mi féretro. No existe acantilado, ni mal hambriento, ni olas inversas, ni serpientes negras comiendo. Sólo existe un inmenso vacío en medio del oscuro firmamento. Cielos sin estrellas, ni una luna, ni planetas, ni siquiera luceros. Y el dios de los abismos se ha marchado por el gran ojo del agujero negro que ha sellado su gran boca y ha secado sus paredes por dentro. Pero he montado mi tumba en el silencio. Gracias. 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 La mañana. Aparecen cuatro rayos tras las rocas dóciles que custodian el cielo azul y verde de una lágrima. La luz viene de la costa acantilada con un aura volátil y princesa, envolviendo de joyas la letal destruidada. El sol calienta el aire de la atmósfera, conciencia sonriente que vuelve mi nido marchito por el frío dolor de la tarde nostalgia. Despierta el suave rojo y verde del campo atormentado por la suave brisa de un reamparo destino. Sonríe mi espíritu pleno de perfume de ese cristal de arcoiris que sufre en las entrañas apacibles de un hueco dormido. Amanece y en la mañana oteo los paisajes del mundo apaisado, que doblega la razón de los que cuentan las piedras que rompen las olas en sus espaldas. Fotogramas amasados en sabor dulce de los caminos, que van apagando los colores tristes que impone el vacío. Enseñe nos prensa.